Pero que bonito y sabroso, baila en el mambo, la mexica Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Pero que bonito y sabroso, baila en el mambo, la mexica Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Pero que bonito y sabroso, baila en el mambo, la mexica Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Con este ruido de ritmo, para reír y bailar Hasta parece que ando en cubana, cuando bailo con una mexicana Nos dicen que ando muy vana, somos ciudades que son como hermanas Para reír y bailar Pero que bonito y sabroso, baila en el mambo, la mexica Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Pero que bonito y sabroso, baila en el mambo, la mexica Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Muchacha, mira nomás como vamos a bailar Muchacha, mira nomás como vamos a bailar Mueve la cintura y los hombros, baila en el mambo, la mexica Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Mueve la cintura y los hombros, igualita que la cubana Gracias por ver el video.